El calor, la brisa, la música, Sábado Ritmo y Sabor, con Dionisio Sánchez Alvarado. El calor, la brisa, la música, Sábado Ritmo y Sabor, con Dionisio Sánchez Alvarado. Además de esa versión de la que ellos hablan. Hoy, aquí, anécdotas e historias de la música afroantillana. Historia de un éxito, la rareza del siglo. Esa primera grabación, Ramón Bebo Valdés. La primera grabación la hice con lo que está de Julio Cueva, siendo yo pianista de Julio Cueva, aproximadamente en 1945 o 46, no recuerdo bien, pero en ese tiempo. Rareza del siglo, un número mío se grabó, se llama Rareza del siglo. Rareza del siglo que vamos a escuchar, la que un día todos podrán comprender, la que algún día les agradará. Rareza del siglo. 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 CC por Antarctica Films Argentina